En este video te voy a mostrar cómo cambiar widgets Android. Para demostrar esto, primero agregaré un widget. Mantengo presionado sobre una parte de la pantalla en la que no haya aplicaciones. Y una vez que se abran todas las opciones, presiono sobre la que dice Widgets. Luego, elegimos algún widget que haya por aquí, de cualquier aplicación. Presiono sobre la flecha a la derecha de la aplicación. Y luego, mantengo presionado sobre el widget que quiero agregar. Lo agrego a alguna parte de la pantalla. Una vez que esté agregado, para cambiarlo, mantengo presionado sobre ese widget. Y aquí tengo dos opciones. Eliminarlo para agregar algún otro widget. O si no, podemos presionar donde dice Crear pila. Cuando hagamos eso, podemos seleccionar otro widget. Presionamos sobre ese widget una vez y presionamos Añadir. Cuando se haya agregado este, podemos ir cambiando entre un widget y el otro, moviendo para los costados. Así podemos agregar más widgets en el mismo lugar. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.